No, porque el amor tiene que comprometer el mito a perpetuidad, y entonces ya no te salta. Lo único que tiene que matear es un hombre. Y no se borra, y se borra también. Pero estamos hablando del espíritu. Si tiene que ser, doctor, lo que tiene que hacer, hazlo aquí. Bordete bien, trabaja ahí, tiene que ir a la gente con los jóvenes. ¿Para atrás del Rey Salomón? Sí, señor. Todo aquello que en tu mano haya que hacer, hazlo aquí.